El Circo Hangueo Arturo Gaskins le habla a la gente de Gormita Cultural sobre el circo hangueo desde la beca Cuéntanos un poco sobre este circo hangueo Mira, el circo hangueo nace como un concepto para atender barras y espacios donde los adultos más frecuentan a veces besan o a charlar o a conocer son ambientes diferentes no es solamente el circo que conocemos y el que hacemos como circo nacional en teatro o en la calle hay actos, hay música en vivo hay fiestas y la energía que se trata de regenerar y que es la misión de la noche que todo el mundo sienta para no límites no parámetros que yo no te conozco y estamos bailando aquí no sabemos que estamos bailando pero estamos bailando que importa y esa fiesta ahí está hacemos que la gente se salude que jueguen en pareja la... en que lugar va a ser la... pues bien importante miralo aquí estamos en la respuesta el 19 de diciembre el jueves este jueves 19 de diciembre es la respuesta después de las 10 de la noche vamos a tener ya performance, música, los D-lays invitados tenemos a D. Vladimir Rikovic directamente desde Bosnia tenemos también a Sergey que viene de Rusia así que tenemos una gente bien interesante tenemos la banda Makula Parun que es la banda que trabaja siempre con el circo nacional y la Santa Scar en su lanzamiento del CD ah, perfecto, perfecto y cuéntanos un poco sobre la entrada y sobre los horarios del circo perfecto, mira son 10 dólares el boleto, la entrada se puede comprar en las tiquillas en Executive Manolo en la avenida Ponce de León y en PSG Kids así que los que están ya a la venta no pierdes la oportunidad y la fiesta de navidad es nuestra fiesta de navidad de el circo jangueo y recuerda que para conseguir más información sobre el circo jangueo pueden ir a los enlaces que aparecen abajo de este video o en www.orbitaCultural.com